Elrojinegro.com Comparte tu pasión Bueno Javier ¿Tenés acostumbrado el equipo para el último partido de campeonato? Si, eso que vieron ustedes Ese es el equipo Bueno, tenemos Bueno, hay que hacer una salvedad Lo de mateo fue por Por lo de Schiavi Vamos a ver como evoluciona Schiavi De aquí a mañana Para ver si Podemos contar con él Así no tenemos que pedir el 2.25 por mateo ¿Hasta cuando tenés tiempo de pedir el 2.25? No sé, es una cuestión administrativa No tengo idea de como es Pero Esperemos Creo que vamos a contar con el flaco Que es lo que me interesa ¿Qué es lo que tiene? El golpe del otro día En esa pelota que va a buscar al área rival Choca contra un rival Y fue un golpe En la cintura, la cadera, el glúteo Ahí Muy parecido Al que recibió En el mundial ¿Se acuerdan? Pato Una cosa parecida Un poco más leve ¿No? Y Llegó al entretiempo bastante dolorido Y Pudo seguir jugando por suerte el segundo tiempo Porque estaba bastante comprometido Javier, por lo que mostraste hoy Va a cambiar un poquito la fisonomía del ataque Por ahí no va a haber un hombre conductor Como lo era Thompson en los partidos anteriores ¿Es tu idea también para lo que viene? ¿Para el equipo del futuro? ¿Jugar sin enlace? ¿Cómo te gusta jugar ahí en la delantera? No, no Yo no reniego de la figura del volante ofensivo Al revés Me gusta poder utilizar un volante ofensivo En este caso Por un diseño Por una cuestión Decidimos la no inclusión de él Pero Pero nos gusta Hay veces que los equipos se arman con volante ofensivo Otras veces que no Pero Pero si me da a elegir Prefiero la presencia de un volante ofensivo En este caso no lo vamos a hacer Porque Porque vemos que Que necesitamos un poquito más de compañía arriba Más presencia en el área Quizá Un poquito más de potencia A través de Velasco Y un poco más de compañía Inclusive Para Para Falcone Así que Que bueno Decidimos esto Posicionalmente ¿Cómo sería Con Tardutti Velasco Y Falcone Para ubicarlos geográficamente en cancha? Es un 3-4-3 Pero La posición del extremo izquierdo En vez de ser demasiado Abierta Va a ser un poco más cerrada Velasco Un jugador Con mucha potencia Está bien Por lo que ha demostrado En estos partidos Pique de Sol Sí Exactamente Y con Mucha Mucha velocidad Mucha fuerza Entonces Ahí Me parece que estábamos Un poco Flojo Necesitaríamos Un jugador como él Como para darle un poco más De De potencia Adelante Por lo que decís Resignás Ese volante Podría haber sido Farabelio Camacho Para que Falcone No esté tan solo ¿No es algo que por momentos En algunos pasajes Se vio en estos partidos Que le tocó jugar Como único centro delantero? Sí Tiene la tendencia También a A veces Abandonar el área Y descender Y eso nos deja Y eso nos deja Sin gente Dentro del área Y bueno Buscando eso Vamos a tratar De que Velasco No dé eso Y que Falcone Pueda seguir Teniendo esa característica De volcar sobre los costados De descender Y a veces De aparecer en el área Juega también a tu favor Que los dos volantes centrales Que tenés hoy Pueden adelantarse un poquito Y jugar también Como organizadores Tienen buen pase Bueno Se mostró también El otro día Ante San Lorenzo ¿No? Cuando se adelantaron En la última parte del partido También Fueron organizadores Sí Más Me parece que Que si bien los dos Tienen Muy buen pie Y Quizá Bagnoni Es más mixto Que 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 El mudo ¿No? Pero Pero Sí Creo que tienen buena técnica Y que Para que un equipo Tenga la posibilidad De De Atacar bien Tener Bien la pelota Es fundamental La idea Javier Si Juega Es que Mateo Cumple la fecha De sanción ¿No? Para limpiarse Para el campeonato Que viene ¿Va a hacer su debut Valle? Sí ¿Qué características Tiene? Es un central Que nos entusiasma Que Es muy joven Pero que Tiene Buen juego a él Y lo anticipo Buena técnica Esperemos Que confirme Eso Haciendo un buen partido El fin de semana ¿No? En Colón Vuelve fuerte Después de la sanción En duda Candia Y Garce ¿Qué perfil De rival Crees que vas a encontrar En Colón Más allá De estas cuestiones Luminales? Creo que no va a salir Del esquema Que viene utilizando Que es con Díaz por detrás Del delantero Y Dos volantes Extremos Por los costados Y doble contención Y después Una línea de cuatro Que tiene la tendencia De subir Cualquiera De dos laterales Me parece Que va a mantener La estructura De equipo Que viene Que viene utilizando Y que bueno Si bien Salustiano no está Y el otro central Tampoco Garce Bueno Me parece Que va a mantener La figura De dos centrales Dos laterales ¿Coincidís con aquellos Que dicen Que en este partido No se juega por nada? No Nosotros no jugamos Por el honor Por el honor De no salir últimos Me parece Que probablemente Colón Este más aliviado Que nosotros Pero nosotros Necesitamos Los puntos Vos cambiás La táctica El plan de juego Estratégicamente Más conveniente ¿Cuál crees Que puede llegar a ser Para este rival? Me parece Que Vamos a tener La posibilidad De recuperar rápido Y de manejar la pelota Vamos a tratar De De que a través De eso Podamos Atacar bien Manejar lo mejor Posible la pelota Llevándola rápido A los costados Y atacar por las bandas Que Que es el lugar Donde menor presión Año ¿Alguna despedida Hoy Javier? Por ejemplo Lo vimos Retirarse a Bieler Sí Sí Vino a saludar Él ya tenía La libertad Por parte nuestra Para reunirse Con la gente De comisión Y resolviendo Su Cuestión Contractual Y también Pidió permiso Porque el padre Lo habían operado Para poder llevarlo a la casa Y todo eso Se lo habíamos dado Y bueno Él quería pasar por acá Saludar a sus compañeros Y a nosotros Así que Vino Los saludamos Y bueno Le decíamos lo mejor Porque es una muy buena persona Javier Aunque falta un partido ¿Qué valoración haces De tu trabajo En este torneo? Y tenemos Algunos puntos menos De los que pensábamos Originalmente Habíamos hablado De 15 puntos Y si ganamos Y si ganamos este partido Llegaríamos A creo que 12 ¿Cuántos llegaríamos? A 16 No, no Pero nuestros Serían 11 Me parece Un poco de 15 Que nos habíamos planteado 11 Si ganamos Y Y Y Y 9 Si nos toca empatar Un poco anémica La cuestión Pero comparándola Con los 10 partidos Jugados Originalmente Donde se sacaron 5 puntos Ya mejoramos Esa producción Y si podemos ganar Casi la duplicamos Bueno Bienvenida Si podemos ganar Estaríamos más confortos Lo más importante Tal vez Es que potenciaste A un montón de chicos Tuvimos que hacerlo Nos vimos la necesidad Y bueno Algunos respondieron Como para hacer Haciendo pie en primera Y otros Les costó Pero Pero uno va sacando Construcciones Acá hay muchos chicos Que les falta Jugar 30 En 35 partidos En reserva Y no los tienen Han tenido 2 3 Y están entrenando Con el primer equipo Y están jugando En primera división Entonces Los procesos Cuando se alteran así Normalmente hay 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 chicos Que van a responder Con mejores Con mejores Expectativas Y otros Que les va a costar más Pero es natural El lunes Estuviste reunido Con los directivos Que manejan el fútbol Tuvimos una reunión Tuvimos una reunión El lunes Bueno Lo que te ascendió Es que obviamente Están trabajando En el futuro Del fútbol profesional En la próxima temporada Y demás ¿Cuál fue la impresión Que te llevaste Donde supuestamente Hablaron de Más que nada De la conformación Del plantel Para encargar lo que viene Si La reunión Tuvo esa connotación Y bueno Están trabajando Para tratar De resolver Algunas cuestiones Que nos salieron bien El semestre anterior ¿Estás hablando Ahora de ¿Vos optimista? Si Creo que Vamos a tener La posibilidad De contar con Con un plantel Muy competitivo Para resolver Bernardi ya anunció Que arregla Por un año más Su contrato Esto te deja tranquilo Sobre todo Para la convivencia En el vestuario Siempre dijiste Que Bernardi es Newells Y que es un líder positivo Exactamente Deja muy tranquilo Porque En el próximo Semestre El próximo año Él va a decidir Bien Su futuro Más adelante Pero Es muy importante Que le esté Apuntalando También Desde adentro La formación De muchos De estos chicos Es un líder positivo Es Es Newell Es Newellista Desde la primera hora Y bueno Eso Lo valoramos mucho Seguramente Los dirigentes Te deberían haber hablado De la posibilidad De alguna venta En el plantel ¿Hubo algunos reparos Por parte de tu parte? Digo ¿Algún jugador Con el cual Preferirías contar El campeonato que viene Y que no te lo toque? Es difícil a veces Porque Nosotros necesitamos Tener un plantel competitivo Más competitivo Que este El próximo semestre Y la necesidad De ventas Son parte de la subsistencia De poder seguir Seguir adelante Y bueno No te puedo responder Porque todavía No han llegado Ofertas Por Por ningún jugador O sea que no te puedo hablar Por supuesto Pero Pero si En el momento En que Esas ofertas lleguen Tendremos que Conversar Que es lo más conveniente Javier En esto Gracias Gracias